Yo tengo un secreto sublime Que nadie lo sabe Secretos que guardo muy hondo en mi corazón Amando el silencio tortúrame el alma Amando el silencio me muero de amor Añelo de dicha prohíbida Herida que sangra Amor imposible y soñado que nunca olvidé Secreto sublime que yo solo sé Caricias y besos que no pueden ser Música Quisiera tenerla a mi lado tan solo un instante Confiarle cuál es mi secreto y luego morir Secreto sublime que tanto oculté Caricias y besos que no pueden ser Caricias y besos que no pueden ser